Mi amor Sé que estás cansada con un día largo y quieres apagar el mundo Sé que todo el día he contado las horas para tenerte cerca Sé que a veces piensas que has equivocado pasos en tu vida Sé que a veces pienso que si no te tengo para que más pasos Sé que quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Hacer un colo no de cada rincón seré tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Cuando cruces la puerta deja atrás tus dudas y remordimientos Para qué pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Todo el tiempo oído queda desperdiciado antes de estar contigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra los ojos Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Hacer un colo no de cada rincón seré tu roca y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Y si te exploro que Y si te entiendo que Y si te siento que Y si te quedas esta noche Y si me abrazas en la cama Y si encaramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Y si te quedas esta noche Y si te quedas que Con amor Para ti Y si te quedas esta noche Serás lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche Te abrazaré con ganas, testigos hará la mañana Y si te quedas esta noche Si iremos adelante Sin dudas ni remordimientos Y si te quedas esta noche Despertarás sonriendo Oye No te confundas Esto es la yunfa Deja que la música Vaya Y si te quedas esta noche Y si te quedas esta noche Te prometo un amor sincero, puro y fiel Y si te quedas esta noche Se te quitará el cansancio Nos amaremos tanto Y si te quedas esta noche Quédate, 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 quédate esta noche Y si te quedas esta noche Para devorarte el pensamiento Y saborear tu dulce miel Y si te quedas esta noche Y si te quedas esta noche Gracias.